¿Y ahora a dónde tenemos que irnos? Tenemos que irnos allí. Vale, pues vamos a pasar a esta peña. Uy, que me ahogo. Tenemos que subir aquí arriba. Ahí. Vale. Otra vez esos cabrones. Quieto, 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 quieto. Aquí no hay nada, ¿no? No hay nada... Aquí los chaval, pero bueno. ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Ee... ¡No! ¡Lejame aquí! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¿Cómo miro yo eso? Vamos a ver si se me va muriendo poco a poco ¿Aquí te hago daño? A este no le hago daño a ninguna Pero sí, ¿no? Empalla, empalla, empalla Ahí puedo entrar por arriba Entonces voy a ver Si aquí encuentro algo Estos no me harán nada, ¿no? ¿Qué hago? Un 10 Tengo este aquí, a ver A ver este Aquí no hay nada Pues aquí no hay nada, tío Busca la tarjeta, accesa los contenedores Levanta, 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 levanta Lárgate ¡Hostia! Un momento, chaval ¡Yuai! Corre, 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 corre Vamos a escondernos aquí un momento Vamos a crear más Botiquines Ahí 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 Y Vale, tengo que cargarme a estos dos Tú, artista No, 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 no No, no, no No, no Uy, qué hostia me dio Corre, levanta, levanta, levanta Levanta que te trinca A ver, déjame poner la que más 570, esta Este es el que más daño tengo Vale Este es el que más daño hace Venga, tú, para acá Venga, venga Uy, qué venias Venga, ven, vente para acá ¿Vienes? Hostia, pero como no me tiré Para el otro lado, tío Uf, le diste a maza, ¿eh? Buena, tío Uf, uno cayó Genovenal Venga Uf Uf Vamos Buenísimo, buenísimo Buenísimo, coño Uf Costó, ¿eh? Esto que es inventario lleno Espérate, que vacío el inventario cagando Hostias He cogido Hacha pesada de coña superior A ver, ¿qué es esto? Espera, espera, espera Uf Vale Es una tontería, pero bueno Venga Este Este lo reparamos Ahí Cogemos esto Vamos a ver si somos capaces ahora de encontrar la puta tarjeta esta ¿Aquí arriba? Si es aquí A ver, aquí está la máquina No Aquí no puedo No puedo Porque en este no puedo abrirlo Y aquí Tampoco puedo abrirlo A ver si me quedo ahí No estará aquí No estará aquí Que me lo huelo Verás No estará aquí Aquí no hay nada Claro No, no Está bien Está bien Está bien Vamos abajo Vamos Y ahora qué Y ahora tenía estabilidad. No. Vale. Si tú lo dices, que no me maté. Vamos a ver dónde está la puta. Me hecha esta, tío. Aquí no porque me salgo. Aquí no va a estar. Joder, tío. ¿Dónde está, macho? Joder. Aquí está la tarjeta, joder. Sí, coño, por fin. Y tengo aquí... Ya tengo, Xavi. Tengo la llave. Genial. Ahora ve a la subestación. Está cerca de la torre de la antena, dentro de la valla. Usa la tarjeta para entrar. ¡No! 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 Vale, tenemos que subir... ¡Vamos! ¡Venga, va! Vale, vamos bien, vamos bien. Vamos bien. Mira. Lleva un martillo, chaval. Estos son duros, tío. Duros de carallo, eh. Estos son los más duros. Así los... Los... Pollitos más duros. Vale. Tenemos que entrar por aquí, quizá. Y aquí vienen estos. Esto está cerrado. Tengo... Tengo un gran sitio... De nuevo para entrar, pero bueno... De verdad, si tengo gancho, tío. Vale. Eh... Bien. ¿Qué pasa? Vale. Vamos a ver si acabamos con toda esta gente, ¿no? Tenemos aquí un... Mira, 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 mira. Él va a estallar. Vamos. Venga. 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 Ir muriéndose un poquito. Mientras tanto, voy a... Voy a hacer unos... Vamos a hacer unos matequines, por si acaso. Y vamos a hacer... Dos cócteles molotov. Ahí. Ahí. Y ahí. ¿Cómo lo lleváis? ¿Tú qué? ¿Te vas a morir o no te vas a morir? ¿Tú qué? ¿Te vas a morir o no te vas a morir? Eh... No tengo... No tengo... No tengo nada arrojadizo. Entonces voy a crear... Estas. Eh... Aquí había una, ¿no? O este se murió. Mira este, chaval. Venga, va. Otro muriendo, sí. Se retuerce. Se retuerce. Y mucho. Aquel está allí. Vale. 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 Y... África. Aquel se va para allá. Este se murió él solo, ¿no? ¿O qué? vale y entonces tengo ahí arriba uno este me da malen venga va esto va a estallar este coche o qué entra en la subestación eléctrica que yo creo que está aquí debajo no 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 tremendo 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 no 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 Bien. Esta es la secuencia, ¿ves? Esta es la secuencia... Vamos. Tranquilo, tranquilo ahí. ¿Qué material? Buscamos aquí, terminal, y ahora entramos. Estoy dentro. Muy bien. Enciende el transformador. Cierra. Vamos a liarla muy parda. ¡Joder! Hostia. Enciendo el transformador... Vamos. Ahí. Tenemos que dar ahora con la buena, ¿no? Esta, coño. Sí, sí, no. Hecho. Estupendo. Ahora busca el panel de control en la base de la torre y conéctalo. Espérate. Alguien más por aquí. Déjame ver si aquí hay algo. Y esta no se puede abrir. Alcohol. Es buenísimo. Vale. Como siempre, hay que aprovechar todo lo que haya por aquí, ¿eh? Antes de irse. Y ahora lo que hace falta es... ¿Vale? Ahora sube a lo alto del mástil e instala el amplificador y las radios en cien metros a la redonda rugirán como el trueno. Sí, claro. Sube arriba del todo, chupado. Vale. Eh... Bien. Vamos a ponernos el gancho. No. Ah, miña. La cable se ha roto. Esto tiene que ser una puta broma. ¡Vamos! ¡Quietos! ¡Sí, coño! ¿Hago un 10? ¿Vamos? ¡Hostia, Pedrín, tío! ¡Qué puta locura, chaval! ¡Qué locura, tío! ¡Me cago en la leche! Y ahora sí que sí, ¿no? No me deja utilizar el gancho Eh, aquí ¡Uy, cógete, por Dios! Eh, vale Muy bien Tenemos puntos Aquí Ataque en caída Remata a los enemigos con un ataque aéreo en salto Golpea a varios enemigos con un devastador ataque de 360 grados Mantén pulsado y suelta R2 para realizarlo Requiere un arma a dos manos Y este no sé muy bien lo que es, tío Y este... Ataque... Ataque sigiloso Vamos Bueno, pues parece que... Ahí es... parecía... Que había escaleras Y ahora, ¿cómo voy? Por aquí, ¿verdad? Por aquí, ¿verdad? Por aquí, ¿verdad? Tengo que seguir subiendo Tengo que seguir subiendo, tío Tengo que seguir subiendo, tío Y como subo ¿Aquí? No me lo puedo creer, tío Ay, Dios mío Grande, grande, grande Enorme Vamos, arriba Vale No olvides fijar la frecuencia en el horario cuando montes el amplificador Sí Entendido Vamos ¿Qué haces? Pero no me des estos sustos, tío Yo me cago en la leche Me voy a dar un microinfarto Por no decir un infarto completo Eh... vale Eh... No Y por aquí, ¿cómo vamos? Vale Eh... A ver... por aquí, quizá Quieto, parado Vamos, arriba Por supuesto, deja de llover cuando llego arriba Uff... pero más arriba tengo que subir, tío Y de hecho va y... Como como me tiro Banderita ¿Y ahora qué? Aquí es más abajo Túpate los huevos Túpate los huevos Ahí está Si alguien puede oírme que escuche, por favor Soy Kyle Crane Y estoy enviando este mensaje desde la zona de cuarentena de Harran El coronel Tanner y el Ministerio de Defensa os han mentido Hay supervivientes dentro de los muros Tienen pensado bombardear Harran Pero si las bombas caen Todos sabrán que Tanner y el Ministerio Son asesinos a sangre fría Joder, hay alguien vivo en la zona de cuarentena Oye, ¿me recibes? ¿Me recibes? Soy... Queda todo mentira Joder... Casi me dio un ataque Uff... ya te digo Crane, ¿eres tú? ¿Me recibes? ¿Qué cojones queréis? Queremos ofrecerte una oportunidad de salir de ese horrible lugar ¿Ah, sí? ¿Y por qué ibais a hacerlo? No he descubierto quién tiene vuestro querido informe Ni siquiera tenéis que pagarme lo que falta Eso es agua pasada, Kyle Es mejor que nos olvidemos de todo Solo tienes que darnos los hallazgos del Dr. Cere Y te enviaremos un helicóptero para que te saquen ¿Os dais cuenta de que sé lo que había en el informe? Sé que ibais a sacar partido del virus Crane... Oh, Dios... ¿Queréis la cura para darle la vuelta a la historia? Es la única forma que tenéis para salir de esta Convencer a todos de buscar una cura desde el principio Estás insinuando algo absurdo, Crane Traenos la investigación y todo saldrá bien ¿Queréis la investigación? Pues esperad a mi señal Xavi, ¿me oyes? El amplificador ya está Bien, Crane, ahora baja por la Tirolina El túnel del que te he hablado está cerca de donde aterrizarás Veinte mil vértigo Nuevo rango de superviviente Vale, espera, vamos a... aquí Vallas eléctricas... Granadas caseras... Bombas trampa... Cochos explosivos... Y nada, voy a hacer esta... Eh... Vale, pues vamos a bajar ahí... Vamos a bajar... Venga... Vaya viaje, chaval... Venga... ¡Joder! ¡No, no, no! ¡Cuidao! ¡Hostia! Sube, 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 sube... Uy, 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 uy... Lo cambiamos, pero... De... 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 Isofacto, vamos... Vale... Pues, eh... Oye, ya que estamos aquí, lo que vamos a hacer es... Otra vez... Me han dado dos en uno... Claro, ¿de dónde venimos, macho? Pues lo que vamos a hacer es... Dejar el episodio de aquí... Vamos a irnos a esta zona que la tenemos más controladita... Aquí... Ahí... Vale... Y... Como os decía... Lo vamos a dejar aquí porque ya sabéis que mañana tenemos nuevo vídeo en el canal... Así que por favor... Eh... Pasaros porque ya veis lo interesante que está... Vale... ¿Qué más? Eh... Nada más... Simplemente daros las gracias por haberos pasado y muchísimas gracias por haberos reservado un ratito vuestro valioso tiempo para poder ver este vídeo conmigo... Y como siempre... Eh... Ya sabéis que nos vamos con una recomendación y es que por favor os cuidéis muchísimo que la vida está muy chunga... Besitos para ellas... Abrazos para ellos... Chao a todos... No... No...